A Fabián Villalba lo mataron mientras esperaba el colectivo para ir a trabajar. El asesinato ocurrió a sólo 30 metros de la comisaría. En General Pacheco está nuestro compañero Luis Grimaldi con más detalles de este asesinato. Sí, Lola, para esta gente no hay mundial. Estamos justamente a 30 metros de la comisaría. Están pidiendo justicia por este joven. Una vida no vale un millón, ni diez, ni cien, pero fíjate que eran cinco monedas las que tenía encima. Por esto lo mataron, por quitarle el celular. En ese momento se defendió con lo que tenía, un gas pimienta. ¿Por qué tenía un gas pimienta? Porque este muchacho venía acá a las 4 y 20 para salir a trabajar. Porque los vecinos están en red, porque están cansados de que los roben. Porque hubo cinco casos en menos de un año, con dos muertes. Y este muchacho muere y cae muerto directamente en frente de la comisaría. Acá hay una cámara de seguridad que está tapada por las plantas. Están pidiendo que los escuchen, que los atiendan. Hay inclusive gente que acá le compra a los patrulleros a la policía. Y al mismo tiempo también le compra a los colchones cuando viene cada vez un comisario. Estoy con Lorena, que es la cuñada. Lorena, una muerte totalmente incomprensible. Te roban, pero te matan. ¿Qué reflexión tenés de tu cuñado? La verdad que esto es una tragedia lo que nos pasó. Hoy nos toca pasar a nosotros, pero puede pasarle a cualquier vecino del barrio. Hoy estamos pidiendo acá justicia por la vida de Fabián. Si bien hay dos detenidos, pero todavía hay un tercero que está prófugo. Nosotros queremos y reclamamos que ya se muevan, que actúen rápidamente. Queremos que este caso se esclarezca, que no quede impune como muchos otros casos. Él tenía el gas pimienta porque justamente se estaba defendiendo de otros robos que fue víctima otras veces. Fabián ya era la segunda o tercera vez, creo, que ya le habían robado también el mismo el celular. Y como cansado, todos los vecinos estamos cansados ya de sufrir siempre de robos y todas esas cosas. Ustedes están en red para poder venir a las cuatro y pico de la mañana a tomar el colectivo, a la parada del colectivo. Y acá es donde lo matan, a 30 metros de la comisaría. Todos los vecinos, más o menos los que trabajan a la misma hora, hacen un grupo de WhatsApp. Y nos comunicamos, sí, ya salimos, esperame, todo. ¿Por qué no queremos venir solos caminando? Porque para adentro es una boca del lobo. En la comisaría solamente hay un patrullero y están a cargo de la comisaría dos mujeres que están durante toda la noche. ¿Qué pueden hacer dos mujeres solas en una comisaría? Sé, compañeros, que el señor que está acá es el señor que le compró el patrullero a la comisaría breve. Pero decime, vos le compraste la patrullera y te robaron encima. Sí, nos roban y bueno, la seguridad acá es inestable. ¿Vos compraste el patrullero? No, 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 no. Los respuestos a veces del patrullero son donados y bueno. ¿Donados por ustedes? Sí, sí. ¿Y después hacen compras también y ayudan a la policía? Porque es como una guardia esto. Así es, nos ayudamos entre todos. ¿Y se robaron en tu negocio o en los negocios de al lado? En los negocios de al lado, permanentemente. Y hay muertos en la zona también por robos, ¿no? Claro, esto es ya que ustedes tienen que estar manejando la seguridad. Es ilógico. Sí, la verdad que sí. Pedimos justicia. Bueno, esto es lo que pasa. La gente acá reclamando. Para esta gente no hay mundial, gente. No hay mundial. Esta gente está de duelo. Tienen que ir a retirar un cuerpo y lamentablemente lo que piden es seguridad. ¡Seguridad! ¡Seguridad!